Viernes 1 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios. Querida familia, iniciamos este nuevo mes, el mes de noviembre, con la solemnidad de todos los santos. Una fiesta litúrgica que nos recuerda la vocación de todos los cristianos. Óyeme bien, tú estás hecho para la santidad, tú existes para ser santo, y tienes madera para hacerlo. Esto de la santidad no es propio solo de algún grupo de almas especiales, sino que todos hemos sido llamados a la santidad. Por eso, la liturgia hoy nos recuerda a todos los santos, incluso a aquellos que no están canonizados, aquellos que no conocemos pero que están en el cielo. A aquella santa mamá que se abnegó y se sacrificó por el bien de sus hijos. Aquel santo papá que trabajó incansablemente para sacar adelante a su familia. Aquel santo estudiante que se esforzó por hacer las cosas de la mejor manera. Aquel santo ingeniero, santo arquitecto, santo médico, a todos aquellos que han sido santos y están ocultos en el corazón de Dios. Y la liturgia hoy nos presenta las bienaventuranzas porque precisamente esto fue lo que vivieron los santos, las bienaventuranzas de Jesús. Vamos entonces con tres mensajes. Primero, ¿cada cuánto subes al monte? Segundo, ¿qué criterios rigen tu vida? Tercero, ¿qué recompensa buscas? Vamos con el primer punto. ¿Cada cuánto subes al monte? El evangelio comienza diciéndonos lo siguiente. Viendo la muchedumbre, subió al monte. ¿Quién subió al monte? Jesús. El monte en la Sagrada Escritura no simplemente representa un lugar geográfico, sino que representa un estado del alma. Por supuesto que Jesús subió un monte. Pero el monte en la Biblia significa aquel espacio donde el alma se encuentra con Dios. Y aparecen muchos montes en las Sagradas Escrituras. Pensemos, por ejemplo, en el Monte de la Transfiguración, donde el Señor revela su divinidad a tres de sus apóstoles. Pensemos, por ejemplo, en el Monte Carmelo, donde Elías logra vencer definitivamente el politeísmo de Israel. Pensemos en el Monte Horeb, donde el mismo Elías se esconde y siente a Dios no como un fuego, no como un temblor, no como una ráfaga de viento, sino como una suave brisa. El monte entonces representa el lugar donde nos encontramos con Dios. Por supuesto que es necesario tratar de disponer ambientes para encontrarnos con Dios. Y es mucho más fácil encontrarse con Dios en un ambiente de tranquilidad, de serenidad, en una bella capilla donde todo disponga a lo sagrado, que en el tumulto de la gente, en el ruido, en el acoso del día a día. Pero, a decir verdad, en muchas ocasiones lo más importante es la disposición interior, porque no siempre tendremos espacio para ir a aquellos lugares que más dispuestos están. La pregunta es entonces, cada cuánto tú y yo subimos al monte. Es decir, cada cuánto tú y yo separamos un espacio en nuestro corazón para Dios. Y alguno dirá, Wilson, yo oro todos los días, por la mañana, al momento de comer, antes de dormir. Está muy bien. Orar permanentemente es necesario. Pequeñas calculatorias, pequeñas oraciones, consagración del día, todo eso es necesario. Pero es además indispensable que haya un momento fuerte de oración en el día. Haya un espacio donde no esté haciendo nada más que conectándome con Dios, que uniéndome a mi Dios, que haya una pequeña subida al monte. Eso puede ser, al iniciar el día, antes de empezar el trabajo, un pequeño momento de oración fuerte, de intimidad con el Señor, una santa misa bien vivida, un santo rosario bien orado. O puede ser al final del día también. Para recoger todo lo que se hizo durante el día y consagrarlo a Dios, debo subir al monte entonces de manera cotidiana, diariamente. Y sin embargo, esto no basta. Todavía necesitamos más. Necesitamos sacar espacios en el año donde ya no sólo momentos fuertes en el día, sino tal vez un fin de semana completo de retiro espiritual. Un fin de semana completo donde nos desconectemos de las redes sociales, nos desconectemos de la televisión, nos desconectemos del internet, nos alejemos un poco de cualquier cosa, del trabajo, del estudio, incluso un poco de la familia, para estar con Dios, para revisar nuestra vida, para hacer un buen examen de conciencia, para hacer una buena confesión, para tomar nuevamente impulso y seguir el día a día consagrándolo a Dios. Hacemos todo esto no porque nos queramos alejar del mundo. Subimos al monte no porque seamos ermitaños que quieren huir de la realidad, sino porque necesitamos encontrarnos con Dios, llenarnos de su presencia para venir a irradiar esta presencia a toda la realidad, a aquellos que nos rodean, aquellas realidades que Dios nos ofrece en el día a día. Entonces debemos subir al monte diariamente, pero debemos buscar en el año espacios para subir al monte y encontrarnos con Dios. Segundo, ¿qué criterios rigen tu vida? El evangelio de hoy nos presenta las bienaventuranzas. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Los criterios del evangelio. Y son absolutamente opuestos a los criterios del mundo. Y así dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son los humildes. El mundo te dice, bienaventurado el soberbio, el prepotente, bienaventurado el que muestre su poder, bienaventurado el que no deje que otro le pisotee, bienaventurado el que utiliza a los demás como peldaños. ¿Qué criterio rige tu vida? ¿El del evangelio o el del mundo? Sigue Jesús diciendo, bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la herencia de la tierra. Los mansos, aquellas personas serenas en su alma, aquellas personas que tienen el corazón de Jesús, aquellas personas que no están buscando la discordia, sino que están buscando la concordia. El mundo te dice, bienaventurados los violentos, bienaventurados los que con la fuerza de la violencia logran sus objetivos. Recordemos, por ejemplo, lo que hemos estado viviendo en nuestro país en estos días, la violencia como medio de lograr objetivos. Jesús dice, no, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál? La tierra eterna, el cielo. Sigue Jesús, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. El mundo te dice, no llores, no llores, no muestres debilidad. Si te ven llorando, frágil y débil, entonces se van a aprovechar de ti. Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Obviamente aquí se refiere al llanto, por ejemplo, de la tristeza que necesita un consuelo. El llanto de la contrición que necesita ser perdonado. Estos serán consolados. ¿Qué criterio rege tu vida? El del mundo o el de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. La justicia en el Nuevo Testamento significa la santidad. Justo es aquel que quiere cumplir los mandamientos de Dios. Santo Tomás de Aquino dirá que la virtud de la justicia es aquella que inclina al alma a dar a cada cual lo que le corresponde. En primer lugar, darle a Dios lo que le corresponde. Nuestra vida, nuestro culto real, sincero, honesto, del corazón, no hipocresía. Entonces, los que tienen hambre y sed de justicia son los que tienen hambre y sed de santidad. El mundo te dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de dinero, los que tienen hambre y sed de poder, los que tienen hambre y sed de tener, de placer, los que tienen hambre y sed de ser importantes, reconocidos. Jesús dice, hambre y sed de santidad, de justicia. Si buscando la justicia y la santidad Dios me da todo lo otro, bienvenido. Pero lo primero es la justicia y la santidad. Sigue Jesús, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. El mundo te dice ojo por ojo, diente por rin. El mundo te dice venganza. El mundo te dice cero compasión. Jesús nos dice misericordia. Perdonar a los demás. Misericordia, ayudar a la necesidad. ¿Qué criterios rigen tu vida? Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. La limpieza de corazón en términos generales es la rectitud del al. Vivir con sinceridad de cara a Dios, pero se expresa también en la limpieza del cuerpo, en la limpieza de los pensamientos, en la pureza. El mundo te dice debe ser un poquito malicioso. La malicia indígena la llaman algunos. Cristo te dice limpieza de corazón, que no es lo mismo que ingenuidad, que no es lo mismo que ingenuidad, pero no es un corazón doblez. El mundo te dice lujuria, placer como un ídolo que se debe adorar. Cristo te dice limpieza de tus pensamientos, de tu corazón, para ser como Él, casto y puro. Sigue el Señor, bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que trabajan primero por la paz de la almas, es decir, los que buscan la conversión de sus amigos, de sus cercanos, de sus familiares, para que encontrando a Cristo encuentren la paz que necesita su corazón, pero también los que cultivan la paz en la sociedad, los que no están tratando de incendiar sus países, los que están tratando de sembrar cordialidad, perdón, no sembrar división y odio. ¿Qué criterios rigen tu vida? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los perseguidos, ¿por causa de qué justicia? Recordemos, de la santidad. Bienaventurados aquellos que por ser buenos son perseguidos. El mundo te dice, no seas bobo, el que hace las cosas bien siempre termina mal. Cristo te dice, no importa, te pueden perseguir, no importa, puede que te releguen al ostracismo por hacer el bien, pero tú eres bienaventurado y de ti, de personas como tú, está hecho el reino de los cielos. Finalmente termina el Señor diciendo, bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Es decir, bienaventurados finalmente los que siguen estos caminos. Querido amigo, querida amiga, por amar a Jesús, por seguirle, te van a criticar, te van a juzgar, te van a decir, no sigas esos caminos, te enloqueciste, no sigas esos caminos, de nada sirve. Bienaventuranza sobre ti y sobre mí. ¿Qué criterios rigen tu vida? ¿Los del mundo o los de Dios? Tercero, ¿qué recompensa buscas? El evangelio concluye diciendo lo siguiente, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Vuestra recompensa será grande en los cielos. Queridos amigos, para vivir los criterios del evangelio se debe tener que sin fe esto parece una locura, sin esperar la vida eterna esto parece una locura. El que vive solo de cara a la vida terrena no va a entender el evangelio, porque efectivamente seguir el evangelio va a implicar en ocasiones perder oportunidades maravillosas en esta vida, porque son oportunidades manchadas de inmoralidad, oportunidades donde se va a estafar a alguien, oportunidades donde voy a terminar dañando otras personas. El que no tiene los criterios del evangelio va a decir, no me importa, porque la recompensa que espero es una recompensa ultraterrena. Espero la recompensa de aquí, pero quien tiene fe va a decir, no, no voy a hacer esto. Aunque nadie me viera, aunque nadie supiera que estoy haciendo esto malo, no lo voy a hacer, porque Dios sí me ve, porque mi conciencia me recrimina y porque yo espero una recompensa en la vida eterna. ¿Qué recompensa esperas? Amigos, pidamos hoy el don de la fe para adquirir la certeza sobrenatural de tener una recompensa allí donde Cristo nos está esperando. recordemos entonces, primero, cada cuánto subes al monte, segundo, qué criterios rigen tu vida, tercero, qué recompensa buscas, compromiso. Vamos a orar el rosario hoy pidiendo el don de la fe, que es tan necesaria para creer en las bienaventuranzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.